Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos en la serie Cara de Piedra. El tema del día de hoy es ¿Cómo soy con ellos? Estamos leyendo en Romanos capítulo 12 versículo 15 que dice Es muy importante en nuestra vida que entendamos un principio bíblico que nos queremos saltar para no tener que cumplirlo. La Biblia dice que si no puedes ver y amar a tu hermano, que lo tienes palpable, que lo tienes visible, ¿cómo podrás amar a Dios a quien no ves? A veces las apariencias se apoderan de nosotros y entonces queremos mantener un perfil delante de las demás personas para ser aceptados cuando en realidad hace mucho tiempo perdimos toda sensibilidad. Y es que qué difícil es amar a Dios a quien no ves, si no puedes amar a tu hermano a quien tú ves. Y ese es uno de los retos que todos tenemos. Tal vez alguien dirá en este día, Pastor, pero a usted no le pasa. Por supuesto que sí, pero estamos trabajando constantemente en eso. Hay algunas personas que ya enterraron ese deseo en su corazón y ya no, definitivamente se ganaron enemigos eternos y han guardado un rencor que perdura pareciera que para siempre. ¿Qué es lo que la Biblia nos habla? La Biblia nos habla que otra vez volvamos a sentir lo que la otra persona siente. Hay una frase que alguien dijo por ahí, hay que ponernos en el zapato del otro. Hay un personaje público que se conoce en todo el mundo y que se le ha criticado grandemente por años. Un día de estos me tomé el tiempo para ver su biografía y cuando pude ver cómo fue su niñez, su adolescencia y su juventud, yo le decía a mi esposa en la sala de mi casa, ahora entiendo por qué este hombre es así y por qué este hombre hizo tan infeliz a la mujer que tenía. ¿Sabes? Cuando nos ponemos en el papel del otro, podremos tener sentimientos que se identifiquen con el hermano, con el vecino, con el familiar, con el jefe, etc. No olvidemos este principio bíblico. Ama a aquellos a quienes puedes ver y le demostrarás a Dios que tu amor hacia Él es genuino y totalmente verdadero. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr.com Gracias. 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 Gracias.